Y les contamos que el lunes TN23 les informó respecto a la autorización que dio el Papa Francisco al perdón del aborto a través de una confesión. Ante eso, la Oficina del Arzobispado de Guatemala nos amplía la información. Tras el anuncio del Papa Francisco de extender indefinidamente la absolución del aborto a través de la confesión, la Oficina del Arzobispado de Guatemala explica que es importante tomar en cuenta y dejar en claro que la interrupción abrupta de un embarazo sigue siendo un pecado grave, ya que se atenta en contra de la vida de un inocente. Quizá alguien erróneamente llegue a pensar que esta facultad que el Papa concede facilitaría para que cualquier persona cometiera el aborto y simplemente buscara después entonces la confesión. Pero también ahí entra otra parte de nuestra, según nuestra fe, en la búsqueda de la confesión hay que tener un sincero arrepentimiento y un propósito de no incurrir más en el pecado. El perdón será otorgado únicamente a todas aquellas personas que se arrepientan de corazón, ya que según lo ha recalcado el Papa, Dios en su infinita misericordia perdona nuestros pecados y debemos estar muy conscientes de ello. No obstante, el Papa nos recuerda a todos los sacerdotes también que tenemos que tener claridad en las cuestiones morales y en el cómo acompañar y cómo ayudar a la persona que viene en busca de absolución por esta falta, ¿verdad? Porque no significa que aquel pecado haya disminuido para la Iglesia, ¿verdad? Sino que sigue siendo una falta gravísima. Pero el deseo de la Iglesia es que todos los que buscan el perdón del Señor, su misericordia, pues la encuentren de una forma pronta, de una forma rápida y sobre todo cuando se ve en las personas auténtico arrepentimiento de lo que vivieron. En el pasado, la absolución del aborto únicamente podía darse por parte del Obispo o el mismo Papa, por lo que ahora la máxima autoridad de la religión católica ha concedido la facultad a todos los sacerdotes de realizar este proceso de perdón. El entrevistado resalta que esta medida podría cambiar en un futuro si un nuevo Papa cambiara las nuevas disposiciones establecidas por el actual.